Música Nos encontramos con Jaime Yancapallo, él es el presidente de directorio de Agroindustrial Mages Perú y nos va a contar una historia de tenacidad, de esfuerzo, que luego de sortear obstáculos complicados finalmente ve la luz un proyecto, un proyecto que en realidad es ambicioso que tiene que ver con, digamos, la conjunción de fuerzas de pequeños agricultores que piensan en grande Ustedes como asociación, ¿cuántas hectáreas tienen? Nosotros tenemos 925.4 hectáreas para producción agrícola Ya hay 10 hectáreas que están siendo ya preparadas para producir ¿De qué manera? ¿En qué es lo que se ha avanzado? Por supuesto, nosotros tenemos acá, como pueden ver, 10 hectáreas ya subsoladas para iniciar nuestra producción en el tema agrícola Nosotros hemos hecho el esfuerzo durante este tiempo, sorteando muchas dificultades para llegar a esto y anhelar ya con la agricultura a gran escala y para exportación Somos 209 familias que aspiramos esto, que soñamos de la parte macro región sur Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, toda esta zona sur del país Pero cuando ya sucede, es decir, cuando la producción de estas 10 hectáreas sea una realidad que según entiendo va a ser exportación de palto Les va a servir mucho ser vecinos, ustedes de Pampa Baja porque siendo vecinos de Pampa Baja no solamente se pueden retroalimentar o ustedes pueden aprender un poco la experiencia profesional y sólida de ellos sino que también pueden trabajar con el packing de ellos para poder exportar, ¿cierto? Tenemos cerca un vecino, que es la agrícola Pampa Baja que venimos trabajando ya con ellos Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un aliado y qué mejor, un vecino para poder salir rápidamente nosotros con nuestra pequeña producción empezar de a pocos escalando y al final tener una producción como lo hace actualmente agrícola Pampa Baja, nuestro vecino, no solo con paltas sino que también mandarinas, ají páprica o sea, todo lo que el mercado internacional necesita ellos ahorita han tenido una experiencia de sembrío de todo tipo y esa experiencia que ellos tienen, ya la han logrado entonces ellos saben qué variedades, qué productos son los que tienen mayor rentabilidad en el mercado y también qué variedades, según el clima en esta zona, prosperan Entonces, en ese sentido ya hay el compromiso, hemos conversado con el señor Paredes, el señor Octavio Paredes, con Carlos Paredes Yo creo que estamos en buenas relaciones y eso debe pasar en nuestro país el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, en unión como peruanos y peruanas que somos Entonces, en ese sentido yo creo que estamos convencidos y agradecemos de tener ese vecino Ustedes han podido ya avanzar algunos aspectos como el subsolado, de la tecnología hídrica gracias a lo que ustedes han producido como pequeños agricultores Es el del dinero de ustedes que han empezado a hacer estas obras Por ejemplo, hay un canal que va a conectar con el agua de Majes que les va a servir para regar estas 10 hectáreas Perfecto, respecto a este tema, nosotros somos parte de Majes Iguazuno, este proyecto en el cual vamos a iniciar con el riego de 925 hectáreas Como somos parte de Majes Iguazuno, nos han entregado un punto de captación de agua que está a 3 a 4 kilómetros de nuestra propiedad Entonces, es donde nosotros tenemos que hacer la inversión inicial Entonces, es el sacrificio de todas las 209 familias que hemos venido haciendo durante este tiempo y actualmente tenemos construido, desde el punto de captación, tenemos un desarenador Tenemos el canal de Limpia, tenemos la conducción de agua aproximadamente 2 kilómetros y medio Nos falta ahora un kilómetro más o menos para poder concretar al 100% nuestra primera etapa Lo hemos dividido nuestro proyecto en dos etapas Pero todo esto lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos los pequeños agricultores que nos encontramos en este tipo de asociatividad En el cual estamos convencidos Pero para esto requiere el apoyo también de las entidades Tanto el gobierno regional y el gobierno nacional Entonces, es ahí donde nosotros hacemos un llamado al gobierno central, sobre todo apoyar Y creo que en este periodo ojalá que se cumplan las promesas de que van a apoyar a la pequeña agricultura Entonces, nosotros sí estamos convencidos de ello pero esperamos, hacemos un llamado para que nos apoyen en el tema de financiamiento Pues nosotros podemos acceder a crédito bancario pero sin embargo los intereses son muy altos Entonces, es por ello que el riesgo es muy alto para nosotros Y podemos perder en estas tierras que soñamos para dejar para que nuestra agricultura sea mucho mayor, sostenible y que sea en beneficio de nuestras generaciones acá en esta parte del país Entonces, en ese sentido, reitero el llamado al gobierno central, al Ministerio de Agricultura y las entidades para que nos avalen a un crédito internacional que muy bien se puede habilitar Son 925 hectáreas con intereses bajos Y existe, hay, ¿no? Pues eso, pero que nos escuchen Gracias a su esfuerzo ha tenido grandes oportunidades también en la vida, ¿no? Por ejemplo, usted ganó una beca Fort, ¿no? Para poder estudiar en México una maestría, ¿de qué? Es una satisfacción personal Pues yo soy una persona del Ande, altoandino Yo soy miembro de una comunidad campesina Tambo Cañahuas de Arequipa que pertenece al distrito de Yanaguara He nacido ahí a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar Nosotros nos dedicamos en esa zona a la ganadería de camelios, ¿no? La crianza de alpacas, llamas y la crianza de vicuñas, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos trabajado y les habla, entonces he bajado He tenido que superarme, llegar a la ciudad de Arequipa Superarme en el tema educativo Yo he cursado y he hecho la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Culminando mi carrera Luego he tenido que esforzarme para poder hacer una maestría Lo cual postulé a la beca de la Fundación Ford de Estados Unidos que fui ganador en el año 2004 Promoción 2005 Entonces me fui a hacer la maestría a México Posteriormente a Estados Unidos en la Universidad de Arkansas Esa es un curso intensivo Lo cual es una pequeña experiencia que me satisface personalmente Y quiero volcar eso a este proyecto ambicioso Este proyecto que me apasiona Y le doy y le pongo las ganas Y somos 209 familias que están detrás de mí Y me siento con esa gran responsabilidad de concretar este sueño Le agradezco por su testimonio, ¿no? Y le agradezco además por su sinceridad y su honestidad Se nota la determinación, ¿no? Y este proyecto seguramente va a salir adelante Va a salir adelante por la convicción Por el trabajo honesto Y sobre todo por la conversación Teniendo como vecino a una empresa de la magnitud de Pampa Baja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!